8. La conquista de Italia. 8.1. Roma controla el Lazio. 8.1.1. Sublevación y derrota de los latinos. La guerra entre Roma y los latinos estalla en el 341, supuestamente por las quejas latinas de ser tratados más como vencidos que como aliados de los romanos. Es probable que esta protesta reflejara el recelo de las ciudades latinas ante el creciente expansionismo romano. En general, se acepta la validez básica del relato liviano del conflicto, si no en los detalles concretos de las campañas, si en cuanto a los elementos sustanciales del conflicto y a su resultado. En las décadas anteriores, Roma había mostrado una actitud beligerante y agresiva con campañas contra latinos, hérnicos y etruscos. Los ocho triunfos y una ovación celebrados entre los años 361 a 354 confirman las victorias romanas. Los enfrentamientos con latinos y hérnicos darán lugar a la renovación de los tratados establecidos con dichos pueblos, probablemente en términos más favorables a los romanos. En concreto, los latinos debían aceptar la ocupación del territorio pontino, mientras los hérnicos cedían parte del valle de Trero para asentamientos romanos. En el 358 se creaban dos nuevas tribus en territorio latino, la Pomptina y la Publilia. En el 354 también Tibur y Preneste eran obligadas a rendirse y a firmar sendos tratados con Roma. En el frente de Etrusco, los romanos se enfrentan a Tarquinia, a quien apoyan Falerios y Sere. Finalmente, en el 353 se firma con Sere un tratado para 100 años y en el 351 para 40 años con Tarquinia y Falerios. En el contexto de esta guerra tiene lugar el sacrificio ritual de 307 prisioneros romanos en el foro de Tarquinia, con sus compatriotas vengaron tres años después, con 307 aristócratas tarquinenses sacrificados en el foro romano. Los ataques se extienden a los auruncos en la zona de campaña entre los ríos Liris y Volturno. También con los amnitas se concluye un acuerdo en el 354. Los diferentes tratados citados se acordaban en el contexto de nuevos ataques galos que Libio recoge durante varios años. Es difícil evaluar el alcance de estos ataques a mediados del siglo IV. Si bien las repercusiones concretas no parecen significativas, estas incursiones se codificarán como amenazas terribles en el imaginario romano posterior. Los sacrificios humanos de galos y griegos en el foro boario durante la Segunda Guerra Púnica podían recordar, quizá, a modo de conjura ritual, el peligro anterior. Como exponente de la situación previa a la Guerra Latina, Libio recoge dos intervenciones de uno de los líderes latinos, Lucio Anio de Cetia, quien primero ante los latinos reunidos y luego ante el Senado, expone las quejas y las pretensiones latinas de compartir el gobierno con Roma. Las palabras de Anio, tildadas de arrogantes en la crónica libiana, pueden reflejar el ambiente dominante en el Lazio frente a Roma. A propósito de la guerra, tras la derrota de los volscos de Priverno, Libio relata pormenorizadamente el desarrollo de una importante batalla en el sur del Lazio en el 340. Destacan dos incidentes que subrayan el valor, la disciplina y el patriotismo de los jefes romanos. En el primero, T. Manlio, hijo de uno de los cónsules, protagoniza un combate singular con un jefe enemigo. Tras matarlo y haber conseguido sus despojos, regresa victorioso al campamento, pero es mandado a ejecutar por su padre por desobedecer la orden de no trabar combate. En el segundo incidente, el otro cónsul, P. Decio Mus, hace una dedicatoria solemne, devotio de sí mismo y de las fuerzas enemigas a los dioses del inframundo y ofreciéndose en sacrificio en la batalla, contribuye decisivamente a la victoria romana. Aunque la historicidad de estos incidentes es relativa, es probable que tengan cierta base histórica. En los años siguientes, las sucesivas campañas suponen importantes confiscaciones de territorios enemigos. Finalmente, en el 338, los romanos toman la fortaleza de pedo y siguen reduciendo una a una las comunidades latinas. También combaten en campaña contra sidicinos y auruncos y contra los volscos. La anexión de nuevos territorios fértiles hasta la línea del río o el turno posibilitará posteriores distribuciones a la plebe. Con el conjunto del lacio pacificado y controlado, Roma planteará unas condiciones nuevas en sus relaciones con los latinos. Una excepción a la dureza de la represión romana en enlacio y campaña fue Laviño. Dado su carácter de centro sacral, desde muy antiguo sede del culto de Eneas, recibe un estatuto especial mal conocido. 8.1.2 Un nuevo sistema de relaciones hegemónicas A partir del 338, Roma establece unas relaciones con las comunidades latinas que constituyen la pauta del posterior control de Italia. En este nuevo sistema, que supone la disolución de todas las ligas y confederaciones, Roma constituye el centro geométrico punto de referencia de todas las líneas y relaciones. Realmente es este un punto de inflexión en la historia romana, momento crucial para toda la expansión posterior. Los presupuestos básicos son los siguientes. Las relaciones son bilaterales entre Roma y cada una de las comunidades y pueblos afectados. Se establecen diferentes tipos de relaciones y estatutos de los pueblos sometidos, con distintas obligaciones, en un esquema jerárquico basado en la situación desigual de sus miembros, todos bajo la hegemonía romana. En la nueva ordenación del poder de Roma en el centro de Italia, se distingue en tres niveles principales. El estado romano en el Lazio, la kiwitates sine suffragio y las comunidades independientes. El esquema se completa con la fundación de colonias latinas. En el Lazio, la mayoría de las comunidades fueron integradas en el estado romano y sus habitantes convertidos en ciudadanos. Cada ciudad, Lanubio, Aricia, Nomento, Pedo, constituía un muniquipium autónomo. En cierta manera, era la periferia de la urbe que consolidaba el núcleo territorial urbano. Se restituye la ciudadanía a los tusculanos una vez ejecutados los líderes rebeldes. Velitras sufrió un tratamiento particularmente duro. Se derribó la muralla y las propiedades de su clase dirigente, obligada a exiliarse, fueron repartidas entre los nuevos colonos romanos y a sus habitantes se les concedió la ciudadanía. A los ansiates, como a los velitrenses, se les concedió la ciudadanía romana, pero debieron entregar la flota. Los mascarones de proa de algunos navíos se expusieron en el foro en la plataforma de los oradores, Rostra. En la región exterior, al Latium Huetus, al sur de Circeos, a las poblaciones derrotadas se les concedió la denominada Kiwitas Cine Sufragio. Este estatuto es una notable novedad que comporta obligaciones militares, pero sin los derechos políticos. Sus comunidades son autónomas en el gobierno local y sus habitantes equiparables a los latinos con derechos limitados. Pero mientras estos son extranjeros, peregrini, los beneficiarios de la Kiwitas, Cine Sufragio, son ciudadanos. En los años siguientes, según Livio, recibieron este tratamiento las ciudades campanas de Capúa, Suésula, Cumas y Acerra, así como las ciudades volscas de Fundos, Formia y Priverno. Disuelta la liga latina, algunos de sus miembros se convierten en Muniquipia romanos, mientras otros mantienen sus derechos de matrimonio y de propiedad, pero sin poder ejercerlos entre unas comunidades y otras, sino solamente con Roma. En la práctica, su autonomía exterior quedaba prácticamente anulada. Entre las ciudades latinas no integradas en el Estado romano, Tibur y Preneste mantuvieron su estatuto de aliados independientes, aunque cediendo parte de su territorio. Respecto a las colonias, tras la primera oleada colonizadora de época arcaica en Elacio y Etruria, Circeos, Sátrico, Sutrio, Nepete, entre otras, la primera colonia tras la Guerra Latina fue la de Cales. En el 334, 2.500 familias se instalan allí, en un punto estratégico de la ruta de Roma a Capua, frente al río Volturno. Mediante un decreto senatorial se nombró una comisión triunviral para organizar la colonia y distribuir la tierra. La fundación de nuevas colonias siguió a partir de entonces el ritmo de la expansión romana. Constituían un factor importante en la romanización y el control de Italia, pues en ella se hablaba latín y se imponían las costumbres romanas. 8.2. Las guerras amnitas. 8.2.1. Los amnitas. Las guerras amnitas, el conflicto más significativo de la segunda mitad del siglo IV, resultaron determinantes para el control de Italia por Roma. Se entienden en la orientación romana hacia el sur, una vez solucionada o neutralizada una serie de problemas internos y externos. En el plano interno se había superado el conflicto patricio plebeyo y una nueva clase de dirigentes se llama en proceso de formación. En el exterior, Roma se había impuesto a galos, etruscos y latinos y la creación de nuevas tribus territoriales consolidaba las victorias contra veyes y volscos en el norte y el lacio, respectivamente. Livión narra los enfrentamientos entre samnitas y romanos en sus libros séptimo al décimo. Los amnitas eran una federación de tribus del interior de Italia en la región de los apeninos centrales y meridionales. Se trata de un área montañosa con valles fértiles donde se concentraba la población. En términos étnicos culturales más amplios, los amnitas pertenecían a un tronco común de poblaciones itálicas de habla osca que ocuparon en el sur de la península itálica durante el siglo V. Estos grupos compartían habla, creencias religiosas, costumbres e instituciones políticas. Los pueblos de los abruzos, marzos, pelignos, marrusinos, vestinos y frentanos, aunque más cercanos a Roma, estaban también incluidos social, cultural y económicamente en este grupo o gran grupo meridional. La federación samnita la componían cuatro tribus. Eran los irpinos en el samnio meridional, caudinos en el oeste, limitando con campaña, carricinos, el grupo más pequeño en la zona noreste, y pentros, el grupo mayor, en el samnio central y oriental. Recientes descubrimientos arqueológicos en el área samnita confirman una actividad económica no meramente pastoril, sino con agricultura cerealística, vid y olivo. No obstante, la región era relativamente pobre, contaba con pocos centros urbanos importantes y carecía de moneda. La guerra y las racias eran medios habituales de apropiación de excedentes y en coyunturas graves se recurría a migraciones de la población, huer sacrum. El modelo de hábitat era el de aldea junto a recintos fortificados con santuarios rurales alejados de los núcleos de población. De hecho, el elemento más característico del paisaje samnita son las fortificaciones en las alturas de los montes, con impresionantes murallas poligonales muy abundantes en todos los apeninos centrales. Probablemente eran lugares de vigilancia y refugio en momentos determinados. La organización política de los samnitas estaba basada en pequeños núcleos locales que comprendían una o más aldeas gobernadas por un magistrado electo llamado Medis, Medix en latín según Festo. La agrupación de esas pequeñas localidades formaba una unidad superior llamado Tuto en lengua osca y definida como Populus por los autores latinos. El magistrado jefe era el Medis Toptix, Medix Tuticus. En tiempos de guerra, las distintas tribus formaban una confederación con un comandante en jefe llamado por Libio Imperator. Un rasgo distintivo de los samnitas era su fuerte sentimiento de unidad frente a enemigos comunes. En su desplazamiento desde el interior hacia la costa, en Campania, estos pueblos conquistan una región antes colonizada por griegos y etruscos. Allí las nuevas aristocracias asimilaron pronto los gustos anteriores de influencia fundamentalmente griega, como se manifiesta en las pinturas murales de Pesto, declara influencia helénica. Las intensas rivalidades entre las ciudades de las regiones costeras provocaron la frecuente organización de ligas en torno a una u otra ciudad, por ejemplo en campaña septentrional alrededor de Capúa. Nápoles constituía un caso particular con estatuto independiente con tensas relaciones con los samnitas del interior. Precisamente esta situación se halla en el origen de la Primera Guerra Samnita. 8.2.2 La Primera Guerra Samnita, del 343 al 341. Esta contienda se explica en el contexto general de los enfrentamientos entre pueblos de la región central de Italia, pertenecientes en principio a un mismo tronco común, los samnitas, campanos y sidicinos. Sin embargo, su ubicación y los distintos recursos a su alcance provocarán un desarrollo desigual entre los samnitas del interior montañoso de los apeninos y los campanos y sidicinos, estos últimos asentados en la llanura campana entre el lacio y campaña. Cuando los samnitas atacaron a los sidicinos, pueblo de habla osca situado entre los ríos Liris y Volturno, y acampanos y capuanos desde Capúa se solicitó ayuda a los romanos. A la vista de los argumentos legalísticos de Roma frente a la propuesta de un tratado de amistad, se entregaron de forma total y solemne. Forzada por la Deditio Capuana, Roma intervino en el conflicto pese a la vigencia de un anterior tratado de paz con los samnitas. Ese año resultó favorable para Roma, que celebró los triunfos de ambos cónsules y recibió las felicitaciones de una embajada púnica. Al año siguiente, Roma debe afrontar importantes tensiones internas, plebiscitos, genucios, y ya en el 341, con la reanudación de las hostilidades, los samnitas piden la paz. El consiguiente acuerdo provocó que campanios y sidicinos, antiguos aliados de Roma, se aliaran con volscos y latinos, entonces levantados contra el poder romano. Estos posicionamientos evidencian la fluidez de las alianzas en la Italia central de la época. De resultas de los acuerdos, 1.600 caballeros campanos, la aristocracia de Capúa, recibió privilegios económicos y la ciudadanía romana. Este tratamiento privilegiado de la élite capuana, frente a la mayoría de la población, anuncia una táctica habitual de Roma, tendente a un tratamiento diferenciado de los grupos sociales de una comunidad dada, con una atención especial a las aristocracias locales. Esta guerra es presentada en las fuentes romanas con un estereotipo claro, el de la potencia que recurre a acciones bélicas ofensivas, solo para atender peticiones de ayuda de amigos o aliados, siempre en la óptica del velum justum, de carácter puramente defensivo. Tras la Guerra Latina y la Primera Guerra Samnita, el territorio del Ager Romanus comprendía más de 5.000 kilómetros, con una población cercana a los 350.000 habitantes libres. Aunque su territorio era todavía más reducido que el de la Liga Samnita, Roma controlaba ya las regiones más fértiles de Italia Central y sobre todo Campania, lo que limitaba las posibilidades de los samnitas hacia la costa. 8.2.3. La Segunda Guerra Samnita, 326 al 304. En el año 328, los romanos fundaron la colonia de Frejelas en la confluencia de los ríos Liris y Trero, tras unos años de repetidas intervenciones en la zona entre el Lazio y la Campania. Los samnitas controlaban antes esa región y consideraron la iniciativa romana una agresión. La situación fue deteriorándose progresivamente y en un par de años estalló la guerra. Según Livio, Bolscos y Lucanos ya se habían dirigido a Roma para pedirle protección frente a los samnitas y ese será su argumento decisivo en la escalada bélica. Las fuentes romanas alegarán la beligerancia samnita que habría incitado a Nápoles y otras ciudades a atacar las posiciones romanas en Campania. El controvertido episodio de Nápoles resultó fundamental en ese contexto. En el 327, los samnitas instalaron una guarnición y la ciudad parecía dividida, pues el Demos se alineaba con los samnitas mientras la aristocracia lo hacía con los romanos. Al año siguiente, las familias aristocráticas lograron hacerse con el control de la ciudad y la entregaron de forma solemne, dedicatio o dedicio, al comandante romano C. Publilio Filón. Es la primera acción de la Segunda Guerra Samnita que durará unos 20 años. También ese año, Roma concertó alianzas con Lucanos y Ápulos, pueblos situados al sur y al este del Samnio, respectivamente. En los primeros años de la guerra, los romanos se emprendieron una estrategia agresiva mientras los samnitas se replegaron en su territorio. Tras una serie de victorias, según las fuentes, en lugares sin identificar con seguridad, en el 321 una ofensiva gran escala termina en una derrota aplastante de los romanos. Cuando pretendían atravesar el sur del Samnio para llegar directamente a Apulia, el ejército romano fue atrapado en unos desfiladeros cercanos a Caudio y forzado a una rendición incondicional. En las llamadas Orcas Caudinas, los romanos son obligados a desfilar, desarmados y medio desnudos, bajo un arco formado por lanzas. Además, deben ceder frejelas y cales. Tras unos años sin noticias muy concretas, los romanos refuerzan su posición en Campania, Apulia y Lucania con el objetivo claro de rodear y aislar a los samnitas. Establecen tratados con distintas ciudades, Arpi, Canucio, Forento, etcétera, con un modelo de actuación claramente agresivo frente a unos samnitas sin ningún interés aparente por ampliar su territorio. Tan solo se produce una penetración samnita en territorio romano en el 315, cuando los samnitas avanzan por el Liris y recorren la región costera del Lazio hasta Ardea. Pero el ataque será neutralizado y a partir del 314 la guerra entra en una fase definitiva de iniciativa romana. Tras masacrar a los Auruncos, que fueron prácticamente aniquilados, según narra Livio, los romanos establecen una serie de colonias alrededor del territorio samnita y en la costa tirrénica, Luceria, Sueza Aurunca, Saticula e Interamna. El samnio quedaba rodeada por enclaves aliados de los romanos y por colonias latinas en la región entre el Liris y el Volturno. Un símbolo de dominio romano es la construcción de la Vía Apia de Roma a Capúa, iniciada en el 312. En esta época se produjeron algunas innovaciones militares importantes. Una ley del 311 establecía que los tribunos militares de las cuatro legiones fueran elegidos por el pueblo en lugar de por los comandantes. Es probable que esta propuesta, que implicaba el reclugamiento regular de cuatro legiones, coincidiera con la introducción de la táctica manipular. La legión ya no combatía como una unidad la antigua falange, sino subdividida en pequeñas unidades, los manípulos. En los últimos años de la guerra se suceden las campañas victoriasas romanas con algún triunfo samnita aislado. En la fuente se alude en ocasiones aérnicos, marzos y pelignos en el bando contrario a Roma. En el 305 el líder samnita, Estacio Gelio, es hecho prisionero en combate y los romanos toman Bobiano, una de las principales ciudades enemigas de la región central del Samnio. Al año siguiente los samnitas piden la paz y con la renovación de antiguos tratados se pone fin a una guerra de 20 años. 8.3 Italia central contra Roma 8.3.1 Etruscos, Umbros y Equos La paz con los samnitas no puso al fin de las operaciones militares de Roma, pues en la última década del siglo IV estaba ya involucrada en otras campañas en Etruria y Umbría primero y más tarde en la zona montañosa central. En Etruria los enfrentamientos con Tarquinia y Cere de mediados de siglo se habían resuelto mediante sendas treguas con un tratamiento particular con los seretanos que reforzaba la presencia romana en el tirreno. También con los faliscos se había concertado una tregua que poco después se transformaría en un tratado, Foedus. Las hostilidades se reanudan a finales del siglo cuando en el 311 los etruscos atacan la colonia de Sutrio. Presumiblemente se trataba de etruscos de las ciudades del interior como Perusia, Cortona, Arrecio y quizá Clusia. En su rápida respuesta los romanos remontan el Tíber y penetran en Umbría y la zona septentrional de Etruria. Es en esta campaña, dirigida por el cónsul Q. Fabio Máximo Ruliano, cuando Livio narra la expedición de reconocimiento a través del bosque simino llevada a cabo por el hermano del cónsul, disfrazado de campesino y acompañado solo por un esclavo. El relato, muy discutido, refleja la existencia de zonas inexploradas en el centro de Italia y el interés de Roma por conocer y controlar toda la región al norte del Lazio. Un probable interés común frente a los galos zénones asentados en el Piceno lleva a Roma a establecer acuerdos con varias ciudades umbras. Las ciudades etruscas levantadas contra Roma son sometidas y pocos años después también Tarquinia y Bolsinios. A finales del siglo, en el 302, se produce una típica intervención romana en Arrecio, cuando en un momento de crisis interna favorece a los sectores aristocráticos filoromanos. En estos años, Roma combate también en la región central de Italia, al este del Lazio. En una estrategia dirigida al control de la zona, se tomó la decisión de construir la Vía Valeria, una vía militar hacia los apeninos centrales por Tibur, que eventualmente alcanzaría el Adriático. El control del territorio comenzó con una campaña contra los érnicos, acusados de rebelión en el año 306. En el 304 se iniciaron las operaciones contra los ecuos, quienes en 50 días vieron sus fortificaciones destruidas y la población masacrada. Libio afirma que fueron casi exterminados. Esta demostración de fuerza resultó ser efectiva para Roma, los pueblos de los Abruzos, los Marzos, Pelignos, Marrusinos, Frentanos y Vestinos, buscaron la firma de acuerdos con los romanos. Las victorias militares se consolidaron con la fundación de colonias, Zora, Alba Fusente, Carcéolos y Narnia, y la anexión de algunas ciudades como Arpino y Frusino, a las que se les concedió la ciudadanía limitada. Además, en el 299 fueron creadas dos nuevas tribus, la aniense en la región de los ecuos en el Valle Alto del Anio y la teretina en la región tomada años atrás a los auruncos. Tras esas campañas, a fines del siglo IV, se hace evidente el dominio de Roma sobre Italia Central. Es entonces cuando se producen los primeros intentos de formar una gran coalición para frenar el avance romano. 8.3.2. La Tercera Guerra Samnita y la victoria romana de Centino. Tras las victorias romanas en Ectruria y Umbría y los nuevos tratados establecidos con Cartago, 306, y Tarento, 303, Roma se configura como la gran potencia indiscutible en Italia Central con indisimuladas pretensionistas o pretensiones expansionistas. En ese contexto, Etruscos, Umbros y Samnitas levantan una alianza antirromana que incluye una notable participación de mercenarios galos, zénones y que se prepara para un enfrentamiento con connotaciones de verdadera guerra itálica. Las campañas de los años 90 en varios frentes en Ectruria, Umbría y Samnio constituyen la Tercera Guerra Samnita, del 298 al 290. La ruptura de las hostilidades se produjo al atacar los Samnitas a los lucanos, aliados de los romanos. Un recuerdo de las campañas se encuentra en el Epitafio del Sepulcro de L. Cornelio Escipión Barbado, cónsul del 298, si bien las acciones mencionadas en la inscripción fúnebre no concuerdan con las noticias del Libio y los Fasti. En el epígrafe conservado, probablemente de inicios del siglo II, pues el original del siglo III fue destruido, se dice que Scipión capturó Taurasia y Sinausna, Sisauna, no identificadas en el Samnio, que sometió Lucania y consiguió muchos rehenes. En la primera mitad de la década se produce la repetición de varios consulados y promagistraturas, por ejemplo por los cónsules del 297, Q. Fabio Máximo Ruliano y P. Decio Mus, con prórroga del mando al año siguiente y cónsules de nuevo en el 295. Este fenómeno, frecuente en la República tardía, es extraordinario y sin duda alguna está ligado a alguna grave amenaza militar. A varios de los promagistrados del 295 incluso se les concedió el Imperium cuando ya era Priwati. Este tipo de situaciones siempre provocaban Roma cierto receno en los sectores más conservadores. A finales del 296, el cónsul Apio Claudio informaba al Senado de una gran coalición formada en el norte de Italia entre Samnitas, Etruscos, Umbros y Galos. De hecho, pese a las victorias romanas de esos años, incluido el control de una revuelta lucana, el general Samnita, Helio Ignacio, había conseguido unir sus fuerzas con contingentes etruscos en el norte. En el 295 tuvo lugar la batalla de Centino, en Umbría, entre romanos por una parte y Samnitas y Galos por otra. Resultó providencial para los romanos que Etruscos y Umbros no participaran en el combate al haberse dirigido contra las fuerzas de reserva romanas en Clusio. Es posible que en el bando romano se alinearan unos 36.000 hombres entre legionarios y aliados, el mayor ejército desplegado hasta entonces en Italia. Algunas fuentes como Duris de Samo, o Diodoro de Sicilia, ofrecen cifras inaceptables, pero Libio aporta datos más ajustados, como los 8.700 muertos romanos y los 25.000 del campo contrario. La victoria de Centino resultó decisiva por las fuerzas en litigio, por el combate y por la trascendencia del resultado. El cónsul Fabio se convirtió en el héroe de las guerras Samnitas, mientras su colega P. Decio Mus protagonizó una nueva dedicio a los dioses en el campo de batalla. Tras Centino, se concertaron acuerdos con rapidez con Etruscos y Umbros, y por su parte, los Samnitas fueron definitivamente derrotados en la batalla de Aquilonia del año 293. Antes, en el 296 o 295, los romanos habían reforzado su presencia en Campania con las colonias de Minturna y Sinuesa. En el 291 fundaron la colonia de Venusia, en Apulia. Tras acabar con los últimos focos de resistencia en el Samnio, los Samnitas fueron obligados a rendirse y a aceptar las condiciones de Roma. Era el año 290. 8.4. La conquista de Magna Grecia. 8.4.1. Roma en el sur de Italia. Los presupuestos, ritmos y consecuencias de la conquista de Italia por Roma, así como la posterior aculturación y romanización, variaron según las distintas situaciones previas. En el Samnio, los cambios provocados por la urbanización y colonización romanas fueron muy notables, con un alto grado de control e interferencia por parte de Roma. Muy diferente fue el caso de Magnaresia. El nombre alude al conjunto de ciudades griegas, antiguas fundaciones helénicas, diseminadas por el sur de la península itálica, hasta el golfo de Nápoles en el mal Tirremo, o Tirreno. La particular relación de Roma con las ciudades magno-griegas deriva de su especificidad político-cultural, en concreto de su gresidad. Es indudable que la actitud romana hacia la cultura griega, incluso con el consabido recelo, fue muy diferente de la mantenida frente a otras culturas de Italia. El sur de Italia, antes de la presencia romana, es una zona de interacción entre las culturas griega, osca y mesapia. Las relaciones de las ciudades griegas con el mundo itálico son intensas y la evidencia arqueológica muestra la influencia del mundo magno-griego, de tradición urbana muy temprana, sobre lucanos, apulios y brutios. Estos pueblos parecen tender a adoptar la organización urbana helénica. Al mismo tiempo, su presencia en las ciudades griegas está también confirmada de forma regular. En el terreno político se conoce la existencia de una liga italiota desde fines del siglo VI, en una primera fase situada bajo la hegemonía de Crotona, con el santuario de Hera-Lassinia como sede de reuniones y del tesoro. En el siglo V, la liga se amplía e incluye a Tarento, Heraclea y Turios. La ocupación de Crotona por Dioniso I de Siracusa en el 391 supuso la disolución de la liga, pero se revitaliza después bajo el liderazgo de Tarento. El tesoro y las reuniones se trasladan entonces al santuario de Deméter en Heraclea. La defensa frente a los pueblos itálicos del interior era uno de los objetivos principales de la liga. Un problema de peso para analizar las relaciones entre Roma y Magna Grecia es la práctica desaparición de las fuentes escritas contemporáneas y el carácter abiertamente prorromano de los textos disponibles. Dos son las consecuencias principales de esta limitación. Por una parte, la existencia de un claro estereotipo sobre el mundo magno-griego en general y sobre los tarentinos en particular. En segundo lugar, la esculpación a Roma de toda responsabilidad por la guerra en el sur de Italia y de todo atisbo de agresividad en su conducta con agentes, por lo demás, desleales. Respecto al estereotipo, el mundo italiota, en especial Tarento, es presentado como un ámbito de decadencia, lujo e indolencia de molicie trifé aquejado de inestabilidad política e incapacidad militar. Incluso se le achacará un proceso de crisis y despoblación en las primeras décadas del siglo III, cuando la evidencia arqueológica habla, por el contrario, del dinamismo de ciertas ciudades. Es posible que un autor como Timeo participara en la elaboración de estos tópicos que encajan bien con los prejuicios romanos sobre los extranjeros y, en concreto, sobre los griegos. En el siglo IV, la inestabilidad de la región es grande por la presión de los pueblos indígenas, samnitas, campanos, lucanos, apulios y brutios, sobre las ciudades costeras y por la estasis en las propias poleis griegas. A principios del siglo III, cuando Roma interviene directamente en la región, ambos problemas seguían vigentes. Los contactos económicos y culturales entre romanos y griegos del sur de Italia eran muy antiguos, pero Roma se va a involucrar de lleno cuando, en el año 285, intervenga en auxilio de turios frente a los lucanos. En pocos años, locros, turios y crotona también recurrirán a Roma y los cónsules combatirán contra lucanos, samnitas y brutios. La actitud romana será similar a la mantenida en campaña, presentándose siempre como defensora de la población amenazada por vecinos más fuertes o belicosos y, al mismo tiempo, como protectora de las aristocracias locales. La intervención romana aumentó la preocupación en Tarento, la ciudad griega más importante entonces. De hecho, en los años precedentes había auspiciado una alianza con los lucanos, antes adversarios y los samnitas, frente al presunto enemigo común, Roma, cada vez más amenazador. Los tarentinos mantenían desde el año 303 un tratado con los romanos, que impedía a estos navegar más allá del promontorio Lassinio junto a Crotona. Cuando, en el 282, una flota romana apareció en el Golfo de Tarento, contraviniendo el tratado al navegar un área de influencia tarentina, había ya un casus belli. Los tarentinos hundieron varios de los navíos, marcharon sobre turios, de donde expulsaron a la guarnición romana, y reemplazaron el gobierno aristocrático filo-romano por un régimen democrático. Cuando los romanos protestaron, el enviado romano L. Postumio Megelo intervino frente al pueblo de Tarento reunido en el teatro. Según cuentan, Dionisio de Alicarnaso y Apiano tuvo que aguantar insultos y burlas por su acento y sus errores en griego. De nuevo, con independencia de los detalles del relato, tendentes a justificar la posterior actuación romana, es interesante señalar que en Tarento es el demos quien decide atacar los barcos romanos. Es también el pueblo quien llama a Pirro, rey del Épiro, en el 281, tras la declaración de guerra por Roma. Por otra parte, el episodio de Tarento confirma un rasgo peculiar de la política exterior romana, como es su apoyo en las aristocracias y oligarquías locales, sus aliados naturales, mientras el pueblo le era generalmente hostil. La supuesta moderación atribuida por algunos autores modernos a los romanos, interesados en apurar las posibilidades de paz, debe interpretarse más bien como cautela. Roma era consciente de la especial importancia de su adversario tarentino, de su relación con los otros estados helenísticos en Grecia y de la necesidad de recurrir a fórmulas específicas en cada caso. La prudencia exigible en aquel momento se integra, no obstante, en una visión general expansionista de la nobilitas romana. El objetivo era controlar también el mundo griego en Italia y, si no conquistarlo y anexionarlo, sí convertirlo en un aliado fiel. Un incidente que refleja la complejidad de la posición romana hacia las ciudades griegas del sur es el que afectó a la guarnición de regio, al igual que probablemente en otras ciudades griegas, en el 282 o 280 se instaló una guarnición, la Legio Campana, en la ciudad. Una rebelión de los soldados fue duramente reprimida en el 279. Una segunda guarnición, que sustituyó a la anterior, protagonizó nuevos excesos y abusos y fue severamente castigada por el cónsul del 270 G. Genucio Clepsina. La fecha tan tardía de la sanción lleva a algunos a interpretar estos episodios como instigados por la propia Roma para presentarse después como enérgica defensora de los pactos y garante de la protección prometida. En cualquier caso, la voluntad romana de control e intervención en las ciudades es evidente. La actitud en principio favorable de alguna de estas ciudades cambiará, como era de esperar, tras la victoria de Pirro en Heraclea. 8.4.2. La guerra contra Pirro, rey del Épiro. Antes del desembarco de Pirro en Italia, se habían producido ya diversas intervenciones de líderes griegos en Magna Grecia para ayudar a una u otra ciudad en sus luchas más o menos constantes. Tras Arquidamo de Esparta en la década anterior, en el 334 intervino en el sur de Italia Alejandro Moloso, cuyo fin terrible en lucha con lucanos y brúteos, narra Livio. A finales de siglo es Cleónimo de Esparta quien acude en ayuda de las ciudades griegas contra los pueblos bárbaros. Obligado a retirarse del territorio salentino, finalmente recala en Véneto y allí es derrotado por los patavinos, coincidencia que hace decir a Livio que todavía algunos recordaban en su ciudad ciertos episodios. En los primeros años del siglo III fueron también frecuentes las intervenciones de Agatocles, tirano de Siracusa. La empresa del rey del Épiro encaja bien con estas iniciativas guiadas tanto por ambiciones personales como por proyectos expansionistas en Occidente. En el caso de Pirro, Plutarco dice en su biografía que el caudillo de Pirota había renunciado a una ofensiva contra Macedonia y que, además en un imperio en Italia, pensaba en la conquista de Sicilia y Cartago. El rey del Épiro, de la familia de los Eácidas, había accedido al trono en el 297. Entre sus primeros cometidos estuvo el de consolidar y ampliar las fronteras de su reino al norte hacia Iliria, al este hacia Macedonia y hacia el sur con la incorporación de Ambracia y otras regiones del noroeste de Grecia. En el año 280 y llamado por los tarentinos, Pirro desembarcó en Italia con un ejército de unos 25.000 hombres y 20 elefantes. En los cinco años que duró su aventura itálica, demostró su capacidad militar, logrando derrotar en varias ocasiones a los romanos, pero también comprobó la capacidad de resistencia y recuperación de Roma y finalmente tuvo que desistir de sus planes en Occidente. Para Roma, este episodio supuso el primer enfrentamiento con un ejército helenístico bien equipado y preparado y, por otra parte, una puesta a prueba positiva de su sistema hegemónico en Italia. La primera batalla en Heraclea 280 se saldó con una derrota romana, aunque también Pirro sufrió fuertes pérdidas. Una oferta de paz presentada al Senado romano fue rechazada con una decidida intervención de Apio Claudio, el ciego, ya anciano, contra todo acuerdo con el enemigo mientras éste estuviera en suelo italiano. Si el episodio fuera auténtico, se ha apuntado que constituiría un dato interesante sobre la consideración de Italia por parte de Roma. En su avance hacia el norte, Pirro llega hasta Anacnia, pero Nápoles, Capua y otras ciudades permanecen leales a Roma. En el 279 se produce una nueva victoria de Pirro en Áusculo, pero no logra provocar fisuras en bloque o en el bloque romano. Ante las pérdidas de su propio ejército y las dificultades para rentabilizar sus triunfos, Pirro responde a las felicitaciones de un soldado con el famoso comentario de que con más victorias como aquellas serían completamente derrotados. Era la primera victoria pírrica. La falta de resultados favorables en Italia lleva a Pirro a actuar en Sicilia como aliado de algunas ciudades griegas frente a los cartagineses, pero sin grandes resultados. En el 275 se produjo la derrota definitiva de Pirro en Benevento. El rey regresó a Grecia y murió pocos años más tarde en Argos tras haber participado en nuevas guerras en suelo griego. Los romanos controlaban Magna Grecia con la captura de Tarento en el 272. Entre tanto, se había sofocado también una revuelta de samnitas, lucanias y brúteos levantados al calor de la guerra de Pirro. La derrota final de Lucania y el Samnio se refleja en la fundación de las colonias de Pesto, 273, Benevento, 268 y Esernia, 263, que desarticulan su territorio en favor de Roma. La guerra contra Pirro fue distinta de las guerras contra latinos y samnitas de las décadas anteriores. Sin perspectiva en principio de conquista territorial, se trataba claramente de una guerra por la hegemonía en Italia. En el acuerdo de paz que proponía Pirro se garantizaba presuntamente la autonomía de Tarento y otras ciudades italiotas aliadas. Quizás se pretendía instaurar así una especie de paz común, coine e irene, según los modelos helenísticos, con Roma y Pirro como garantes de la misma. Podía ser aceptable para Roma desde el momento en que no significaba ni una derrota ni una capitulación, pero los romanos optaron por la continuación de la guerra. Cabe pensar que en sus planes solo contaba un dominio hegemónico sobre el conjunto de Italia sin compartirlo con nadie. 8.5. El control del Piceno y Etruria. En el primer tercio del siglo III se desarrollan una serie de campañas en el norte que suponen el control definitivo de las regiones septentrionales de Italia hasta el límite de la Galia Cisalpina. Se incluyen la conquista de la Sabina, la lucha contra los galos Zenones y el control del Piceno y las últimas operaciones en Etruria. En el año 290, el cónsul M. Curio Dentato combate contra los sabinos en una campaña de importancia estratégica para Roma, que todavía no controlaba ese corredor hacia el norte de Italia. El territorio queda integrado en el Aguer Romanus y una parte importante fue distribuido a nuevos colonos. Según Fabio Pictor, es entonces, a la vista de las posibilidades económicas de la región, cuando los romanos conocieron por vez primera la riqueza. En cuanto a los galos, su presencia había sido constante en la primera mitad del siglo IV, con frecuencia como mercenarios en los ejércitos de distintas ciudades rebeldes. Para frenar las penetraciones galas hacia el sur, resultaba fundamental controlar la región del Piceno en la costa Adriática. Roma había firmado un tratado con los habitantes de la zona a comienzos del siglo III como protección frente a los galos Zenones. El control romano se extiende hacia el Adriático con la fundación de una colonia en Adria en los años 80. Una nueva penetración galada en Etruria, con una alianza entre Etruscos y Zenones en un primer momento, y entre Etruscos y Bollos después, provocó una inmediata respuesta romana. Tras una primera derrota en Arrecio, las legiones se imponen en el 283 en el lago Vadimón, en el Valle del Tíbar. El avance romano prosiguió hacia el territorio ocupado por los Zenones, llamado Ager Gallicus, en el norte del Adriático. Las campañas romanas supusieron en la práctica un genocidio de la población indígena que, según Polivio, no volvió a levantarse hasta pasados 40 años. La fundación de la colonia romana de Sena, Galica, la más antigua de la Cisalpina, aseguró la presencia romana en la región. Más tarde, tras protagonizar una revuelta, todo el Piceno quedó integrado en territorio romano con ciudadanía limitada, salvo los enclaves de Asculo y Ancona, que permanecieron como aliados con tratados bilaterales. En el año 268 se fundaba la colonia latina de Arímino y, pocos años más tarde, en el 264, la defirmó. De esa manera, se consolidaba el control romano de la costa adriática mediante unos asentamientos coloniales que aseguraban, al mismo tiempo, una presencia militar directa. Décadas más tarde, el controvertido proyecto agrario del tribuno flamino afectará a este territorio adriático. En Etruria se produjeron algunas rebeliones en el primer cuarto de siglo, cuyo control supuso abundantes confiscaciones de territorios de las distintas ciudades sublevadas, como Vulcos y Bolsinios. El proceso de dominio romano se cerró definitivamente con la destrucción de Bolsinios en el 264. Etruscos y Humbros fueron convertidos en aliados de Roma, Soquí, salvo Cere, que gozaba de la ciudadanía limitada. Kiwitas, cine, sufragio. En el territorio de Vulcos, en la costa, en Cosa, se fundó una colonia latina. 8.6. El dominio de Italia y la organización de la conquista. 8.6.1. Haga romanus y kiwitas romana. En la expansión romana en Italia y en la estabilidad del sistema, son elementos clave una serie de mecanismos institucionales y políticos jurídicos que Roma pone en funcionamiento a partir de su victoria sobre los latinos en el 338. Se trata de tres estatutos básicos que integran a la población de Italia bajo control romano. La ciudadanía de pleno derecho, kiwitas, óptimo, iure. La ciudadanía limitada, kiwitas, cine, sufragio. Y los aliados itálicos, Soquí. Se trata de un sistema flexible y diverso que se despliega entre los años 340 y 290. Después, la guerra de Pirro y la primera guerra púnica sirven de banco de pruebas y confirman su eficacia. En cualquier caso, se conocen mejor los resultados finales que las motivaciones originarias y la puesta en marcha de las diferentes medidas. El sistema, que se pone en marcha en medio de guerras largas y duras para Roma, encierra una lógica unitaria y continua, que es la lógica de la expansión. En el Haga romanus vivían los ciudadanos romanos de pleno derecho y aquellos que poseían la ciudadanía limitada. Representaba aproximadamente un quinto del territorio itálico extendido por el Lazio, Campania, Etruria, Meridional, Sabina y el Piceno. Comprendía algunas de las tierras más fértiles de Italia y conectaba directamente la costa tirrénica con la Adriática mediante una franja ininterrumpida de territorio en la zona central de la península. El Haga romanus incluía un espacio que fue ampliándose desde el núcleo primitivo en la zona glacial junto al Tiber hasta el territorio conquistado a comienzos del siglo III. Ese territorio permitía sucesivas distribuciones de forma individual o permanecida como agar publicus con diversas formas de ocupación. En ese territorio se fundaron colonias de ciudadanos romanos, en general pequeñas, en la costa y con funciones defensivas, hostia, ansio, terracina, etc. También existían muniquipia, comunidades autogobernadas en el nivel local, pero cuyos habitantes eran también ciudadanos romanos. El caso romano es, en bastante medida, único en la antigüedad en cuanto a la extensión de la ciudadanía. El contraste con el modelo ateniense, por ejemplo, es evidente, pues Atenas era extremadamente parca en la concesión de la ciudadanía a individuos no pertenecientes a la comunidad ática. Roma, por el contrario, se distinguió desde épocas tembranas por una actitud abierta y flexible en este tema, valorando los réditos políticos de una perspectiva más integradora. El Estatuto Ciudadano en Roma se entendía más como una titularidad de derechos que como la capacidad de participación política. El ciudadano podía ejercer los derechos de provocatio, comercium y connubium, es decir, de apelación de propiedad y para efectuar transacciones legales y de matrimonio legítimo. Además, poseía el ius suffragii, el derecho de voto que le posibilitaba, en principio, elegir y ser elegido. Los derechos políticos, salvo los que afectan a la administración local, se ejercían exclusivamente en Roma, donde se reunían las asambleas que exigían la presencia física del ciudadano. La ciudad de Roma constituyó siempre el centro físico y político del sistema. 8.6.2. La Kiwitas Cine Suffragio. Esta categoría implica un estatuto particular de ciudadanía limitada que no contempla los derechos ligados al ejercicio del voto. La Kiwitas Cine Suffragio permite ampliar la ciudadanía, pero sin alterar básicamente el carácter de Roma como ciudad-estado, pues sus beneficiarios no acceden a la participación política. No se trata de un privilegio honorífico, sino de una imposición de Roma y un instrumento de romanización. De hecho, esta categoría implicaba, en general, una derrota militar previa y suponía importantes confiscaciones de terrenos de las ciudades afectadas. Son infundadas las tesis que presuponen un criterio étnico en la concesión de ciudadanía, correspondiendo la de pleno derecho solamente a los latinos y la limitada a otras poblaciones. En el origen de esta ciudadanía limitada quizá podría hallarse algún tipo de pacto de hospitalidad, hostum publicum, que luego evoluciona hacia una ciudadanía sin derecho de voto, pero con el resto de derechos y obligaciones fiscales y militares. La isopoliteia griega, conocida a través de sus contactos con Magna Grecia, pudo también ser una cierta referencia. En ese caso es posible que las primeras concesiones tuvieran lugar en Campania y no en Sere, en el 350, como se piensa mayoritariamente. Pero a diferencia del estatuto griego, la categoría romana es impuesta de forma unilateral por Roma y no implica reciprocidad. Estas kiwitates sin esufragio se extendían por el Lazio, Bélitras, Priverno, Sátrico, Campania, Capúa, Cumas, Fondi, Formias, Sabina, según Beleyo, Patérculo, concedida en el 290 a toda la región recién conquistada o alrededor del Samnio, Arpino. Una extensión tan amplia del ámbito ciudadano conlleva nuevas necesidades administrativas y judiciales. Para atenderlas, en zonas alejadas de Roma se establece una serie de prefecturas, primero en Capúa, en el 318, y luego, progresivamente, en todo el territorio de la Kiwitas. La medida se puede entender como una delegación de la autoridad de los magistrados en principio de su función jurisdiccional y supone un factor añadido de romanización. Cabe preguntarse cómo un nuevo instrumento jurídico, esta Kiwita sin esufragio, que creaba nuevos ciudadanos con derechos limitados, podía ser un medio de control eficaz. El derecho de provocatio de estos Kiwes y la autonomía local favorecían el proceso de asimilación. Su carácter, en principio provisional, alimentaba la expectativa de su integración en las nuevas tribus. Se garantizaba así una cierta estabilidad social, reforzada por la aspiración de las aristocracias locales a la ciudadanía plena. En cualquier caso, esa transformación se produjo en fechas y circunstancias muy diversas. A comienzos del siglo II, el estatuto había prácticamente desaparecido, integrado ya en la Kiwitas Optimo Iure. 8.6.3. Las nuevas tribus. La lógica de la expansión se manifiesta de igual modo en la progresiva creación de nuevas tribus a partir del 387, tras un paréntesis de más de un siglo. Livio comenta que, a comienzos del siglo V, existían en Roma 21 tribus. Habrá que esperar a la conquista de velles para que se produzcan nuevas fundaciones. A partir de ese momento, estas creaciones corresponden a momentos sucesivos del proceso de expansión romana para controlar el territorio latino, reforzar sus posiciones hacia el sur, frente a Samnitas y Campanos, y consolidar el confino oriental del Lazio. En el 387, se crean cuatro nuevas tribus en la orilla derecha del Tíber, Estelatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis, en el contexto inmediatamente posterior a la conquista y distribución del Áger, Veientanus y Trasel, Episodio Galo. En el 358, las tribus Pontina y Publilia se organizan en territorio latino, Áger Pontinus y Érnico, en el Valle del Trero. Tras la Guerra Latina, la inclusión de los nuevos ciudadanos es obra de los censores del 332. La mayoría fue integrada en las tribus existentes, pero los habitantes de Lanubio y Belitras se incorporaron a dos nuevas tribus, la Maesia y la Scaptia. Durante la Segunda Guerra Samnita, en el 318, los romanos crean dos nuevas tribus para consolidar el control de territorios conquistados y redistribuidos 20 años antes. Solo la tribu Ofentina, ubicada en el área costera de Terracina, antiguo territorio volsco, y la Falerna, en el Áger Falernus de Campania, junto al Volturno. A comienzos del siglo III, en el 299, se establecen otras dos tribus. La primera, la Aniensis, en la región de los Equos, en el Valle Alto del Anio, y la segunda, la Teretina, en el Valle del Iris, en la región tomada a los Auruncos, en el 314. Más tarde, en el 241, dos tribus, Quirina y Belina, se conformarán en el territorio Sabino y Pretusio, conquistado por M. Curio Dentato, en el 290. Las tribus son circunscripciones políticas y administrativas, en las que los censores se inscriben a todos los ciudadanos, antiguos y más recientes, y sobre las que se basan las asambleas por tribus, y a partir de un momento dado, también el reclutamiento. En el amplio territorio de las tribus rústicas existían distritos más pequeños, con Giliabula Fora, que facilitaban la gestión administrativa y judicial de sus habitantes. 8.6.4. Las colonias latinas. Un aspecto fundamental que acompaña la conquista de Italia por Roma es el de la creación de nuevos núcleos de población en los territorios sometidos. La colonización latina permite a Roma fundar nuevos asentamientos en distintos lugares, con frecuencia bastante alejados, por intereses económicos o estratégicos militares. Son las colonias latinas creadas por Roma a lo largo de la historia republicana, desde el siglo V hasta los inicios del siglo II. El estatuto latino pierde sus connotaciones étnicas y geográficas originarias, y en el siglo IV alude a un tipo de comunidades autónomas que tienen una serie de derechos y obligaciones respecto a Roma. Estas colonias latinas, a modo de estados independientes, mantienen un tratado bilateral con la potencia dominante romana, a quien están totalmente subordinadas en política exterior y a las que aportan tropas. El Ius Latinum comporta el privilegio de adquirir la ciudadanía romana plena a través de la migración a la urbe y la inscripción en el censo. Antes de la disolución de la liga se fundan unas 14 colonias, Priscae, Coloniae, Latinae, y alrededor de 20 entre el año 334 y el estallido de la Primera Guerra Púnica en el 264. Estas fundaciones, en particular a partir de fines del siglo V, siguen la estela de la expansión romana y su control progresivo de Italia. En el sur de Etruria, relacionadas con la nueva posición de Roma en la zona tras la toma de Véllez, se fundaron las colonias de Sutrio y Nepete en el Valle del Tíber en las primeras décadas del siglo IV. También en esa época, en territorio tomado los volscos, se fundaron Sátrico y Setia. Hacia el sur, Cález, 334, fue la primera colonia tras la disolución de la Liga Latina. Con Frejelas, 328, ambas defienden los nuevos confines de la ciudad frente a los Samnitas. A comienzos del siglo III y en el contexto del conflicto Samnita, se establecen Minturnas y Sinuesa. Y en el 291, tras la derrota Samnita, Venucia, 291, que controla la ruta entre Apulia y Campania. Hacia el norte, en Umbría, se funda Narnia, 299, y en territorio pretuto, en el Adriático, Adria, 289. Las fundaciones de Cosa, 273, Pesto, 273, Arímino, 268, y Benevento, 268, presuponen el control romano de la costa Etrusca Meridional, Lucania, el Piceno y el Samnio, respectivamente. Estas son algunas de las fundaciones más significativas que cierran el ciclo de la expansión romana en Italia. Las colonias cumplían una finalidad militar para consolidar las victorias romanas en puntos estratégicos. Este elemento de control se refleja en la propia localización topográfica de los asentamientos. Pero los objetivos políticos y sociales también eran importantes. Estos nuevos asentamientos relajaban la tensión social en la urbe, pues sectores de la plebe se desplazaban a las nuevas fundaciones. La pérdida del estatuto ciudadano se compensaba con la garantía económica que representaban las distribuciones de tierra. Los jóvenes de la plebe debían cumplir sus obligaciones militares en la nueva colonia, obligada a aportar contingentes de tropas al ejército romano. Las colonias contribuían a asimilar a sectores de las poblaciones locales y en conjunto eran focos de romanización y latinización. Formadas por entre 2.500 y 6.000 familias cada una de ellas, el conjunto de las colonias latinas entre el 334 y el 264 provocó el desplazamiento de Roma de más de 50.000 individuos. Tal como reconoce el propio Livio, mediante el asentamiento de la plebe, la fundación de colonias constituía un elemento clave para neutralizar los conflictos sociales. El proceso de fundación de una colonia se inicia con una decisión popular para designar a los magistrados especializados acompañada de un decreto senatorial. En la fundación propiamente dicha, se seguía todo el ritual augural para el trazado de los muros de la ciudad con el arado, sulcus, como la tradición recordaba para la propia Roma. Los agrimensores, por su parte, delimitaban los distintos terrenos urbanos y agrarios trazando el decumanus maximus y el cardo, decumanus maximus, este-oeste y el cardo, norte-sur, y preparando los lotes para los colonos, quenturiato. El proceso de laicización que privilegia la labor de los agrimensores no alula los procedimientos rituales necesarios para establecer los espacios sacros y público, templa, recintos comiciales y devoto, etc. Las excavaciones del foro y el comicio de Cosa muestran las huellas de todos estos pasos. Cuando en el año 334 se decide la deducción de la colonia de Cales en Campania, el primer paso obligado fue designar a los magistrados correspondientes, tres huiri coloniae, de duquendae. Los triunviros debían proceder a la fundación ritual de la colonia, organizar el asentamiento y distribuir la tierra. Finalmente, 2.500 familias de la plebe romana, pero también latinos y otros aliados, se instalaron en la nueva ciudad y recibieron sus correspondientes lotes de tierra. Si bien la posibilidad de adquirir un lote de tierra suponía, en general, un atractivo suficiente para la plebe, en no pocas ocasiones los colonos se mostraban remisos a desplazarse. Entre los motivos para tal actitud se contaban lo alejado del lugar, su evidente carácter defensivo o la inseguridad potencial de su ubicación en zonas rodeadas por enemigos o recientemente controladas. La represión brutal contra los responsables de la muerte de los colonos en Zora, cuando la ciudad se pasa a los amnitas en el 314, prueba el interés de Roma en tranquilizar a la plebe y en garantizar la seguridad de los colonos. 8.6.5. Los aliados itálicos. Tras la conquista de la península por Roma, el control de los nuevos territorios implica la organización de Italia en regiones con una diferente relación con la potencia hegemónica. En este sistema, que permanecerá estable hasta la guerra social del siglo I, la mayoría de la población de Italia estaba constituida por los llamados aliados, soqui itálicos. En teoría, estas comunidades acordaban con Roma un pacto, foedus, que preservaba su libertad política y conllevaba obligaciones militares recíprocas. En algunos casos, los tratados se establecían en términos de igualdad, como con Nápoles, 326, Camerino, 310 y Heraclia, 273. Pero la mayoría de los tratados no eran de ese tipo, suponían la aportación de contingentes militares al ejército o las flotas romanas e implicaban la pérdida de la autonomía política. Los aliados debían defender a Roma de sus enemigos y no podían tener enemigos propios. En el 264, los aliados comprenden un territorio tres veces mayor que el romano y en la península itálica conviven con las colonias latinas y con los ciudadanos romanos. Pese a las guerras recientes que habían enfrentado a unos y otros, el sistema resiste bien la prueba de la guerra contra Pirro, incluidas las primeras derrotas romanas. El equilibrio con los aliados se rompe a partir de la Segunda Guerra Púnica, con la progresiva conciencia por parte de los aliados de haber perdido importantes beneficios respecto a Roma. La tensión creciente culminará en el estallido de la guerra social en el siglo I. En Italia, Roma demuestra un notable grado de flexibilidad y su política se adapta a las diferentes circunstancias. En general, ante un territorio con fuerte tradición urbana y relaciones sociales sólidas como por ejemplo Etruria o Magna Grecia, Roma no busca una asimilación rápida. Asegurado el control y la estabilidad de la zona y garantizados los aportes militares, Roma en principio no tiene más pretensiones. Desde el punto de vista del gobierno local, se mantiene el respeto a los mecanismos propios de las distintas áreas. En ese sentido, los muniquipia, las kiwitates sin esufragio, las colonias latinas o las comunidades aliadas gozaban en la práctica de una situación relativamente similar, gobernadas por magistrados locales y con una mínima interferencia romana. La obligación más notoria de las comunidades aliadas era la militar. El reclutamiento se conoce mal en los detalles concretos. En los tratados, presuntamente, se fijaba el número total de individuos reclutables a partir de censos elaborados localmente. Según Polivio, a fines del siglo III, los aliados podían movilizar en conjunto más de 300.000 hombres y en su tiempo el porcentaje aliados romanos era de 3 a 2. Es posible que el servicio militar fuera más breve que en el caso romano y que las levas fueran rotatorias para distribuir las cargas militares. Como compensación por las obligaciones militares, Roma permitía la participación en los beneficios de la guerra. Por una parte, este aspecto que afectaba al conjunto de la comunidad y, por otra, la posición filorromana bastante generalizada entre los sectores pudientes de los aliados, explican el éxito considerable del sistema. De hecho, cuando surgía una crisis, la intervención romana era terminante y drástica. En el caso de Bolsinios, en el 264, cuando Roma acude a la llamada de la aristocracia local, amenazada por los Servi, la campaña, dirigida presuntamente por el cónsul M. Fulvio Flaco, supuso la destrucción de la ciudad y el traslado de la población a un nuevo asentamiento en las proximidades. 8.7. La hegemonía de Roma en Italia. 8.7.1. Un sistema complejo romano-itálico. En el 290, el sistema construido por Roma suponía un territorio ciudadano, una serie de colonias latinas circundantes y una multiplicidad de alianzas con comunidades itálicas. Estas alianzas teóricamente paritarias, derivadas de la guerra o de la capacidad de atracción de Roma, en la práctica eran desiguales y subordinadas a la potencia romana, hegemónica en el conjunto del sistema. El proceso resulta impresionante por su rapidez y la estabilidad de los resultados. Según los datos del censo, la población ciudadana se había duplicado en poco más de un siglo hasta alcanzar los 300.000 ciudadanos adultos en el 265. Territorialmente, mientras a comienzos del siglo V, el Age Romanus se extendía por unos 2.000 kilómetros cuadrados del área lacial, un siglo más tarde ocupaba más de 13.000 kilómetros cuadrados del centro de Italia y su control político abarcaba casi toda la península. Es importante analizar la naturaleza de las relaciones que mantiene Roma con sus vecinos desde los tiempos más tempranos. En la primera fase de la expansión, desde los inicios republicanos hasta la toma de Velles, se procedía a la anexión y fusión de los nuevos territorios y poblaciones en el Estado romano, con la interacción de los ciudadanos antiguos y recientes en las distintas tribus. Sin embargo, a partir del 338 se produce un punto de inflexión y se levanta una estructura jurídica, política y militar que institucionaliza relaciones diferenciadas con latinos, érnicos, Velles, Sere o Tusculo. En adelante, el factor clave es la jerarquía de estatutos, desde los ciudadanos de pleno derecho, kiwes, sin el sufragio y latinos, hasta los aliados, Sochi. Todos los grupos comparten la obligación de aportar contingentes de tropas a Roma, que se convierte así en la mayor potencia militar de Italia. El elemento aliado resulta fundamental para Roma, pues le proporciona unos recursos militares y una capacidad de recuperación muy superior a los de sus potenciales enemigos. En bastante medida, implica una utilización instrumental de sus alianzas con los Sochi. Podría decirse que la guerra es la relación natural que une a Roma con los aliados itálicos, es el terreno donde se visualiza esa relación. De hecho, desde un punto de vista defensivo, lo que hace a Roma es construir una serie de círculos concéntricos que parten de la ciudad y abarcan el conjunto de Italia. Los aliados soportaban un peso importante de la guerra y sus riesgos, pero no cuestionaban esa situación por dos razones principales, como se ha comentado. Por una parte, porque existía un interés compartido entre la clase dirigente local y la nobilita romana en el mantenimiento del estatucuo. Por otra parte, porque la coparticipación en guerras de conquista suponía el acceso a los beneficios de dichas guerras. Con la colaboración en las empresas militares romanas, los aliados perdían su independencia política, pero ganaban en seguridad, protección y beneficios materiales. En este sistema romano-itálico, de alguna manera, Roma asume y hace suyo los intereses económicos de las comunidades itálicas que se integran plenamente en el horizonte romano. Mediante la inclusión de los aliados en las distribuciones de tierras que seguían en las diferentes campañas, Roma resolvía problemas económicos y sociales en las propias comunidades latinas e itálicas. Por otro lado, como otro medio de integración más específicamente dirigido a las élites, se facilitaba el ingreso de individuos destacados de dichas comunidades en la ciudadanía romana. Incluso, algunas iniciativas bélicas adquirían una doble dimensión de defensa de los intereses romanos e itálicos, caso de las guerras contra los galos o contra Pirro. En consecuencia, el dominio romano en Italia no se presenta como un conjunto de relaciones heterogéneas e incoherentes, sino como un todo en el que Roma asumía los intereses de todas las partes. La hegemonía se traducía en una política itálica. 8.7.2. Un horizonte imperialista. Imperialismo, en principio, es un término moderno cuya aplicación a la antigüedad plantea problemas similares al de otros conceptos tales como lucha de clases o ideología. No obstante, admitida la especificidad del mundo antiguo, su uso puede ser fructífero y, de hecho, el debate historiográfico sobre el imperialismo romano ha sido y es uno de los más importantes de los dos últimos siglos. La experiencia romana al respecto es realmente singular, pues comprende un proceso de expansión desde el siglo IV, en realidad desde el siglo VI, sin parangón con otras ciudades-estado mediterráneas. Si a mediados del siglo IV Roma era una ciudad-estado envuelta en luchas con sus vecinos, 70 años más tarde controlaba toda Italia. Las fuentes antiguas claramente proromanas caracterizan este proceso como una reacción defensiva de Roma frente a sucesivos enemigos. Por ejemplo, el enfrentamiento con los samnitas es presentado por los analistas en términos de guerra justa, velum justum. Sin negar que defender su seguridad pudiera ser una pretensión romana central, hoy se relativiza ese supuesto imperialismo defensivo defendido por Monsen y otros. En esa tarea de revisión crítica han sido fundamentales los trabajos de WBB Harris. Harris ha planteado los términos del debate, destacando tanto la voluntad consciente del proceso de expansión, ya señalado por Polivio, cuanto la importancia de los móviles económicos en la conquista o la ideología militarista de la aristocracia romana. De hecho, es la regularidad y cotidianeidad del fenómeno bélico en una sociedad como la romana a lo largo de varios siglos, lo que lleva a Harris a hablar del carácter patológico del fenómeno. Los términos de la conquista y las modalidades de disfrute de la victoria avalan, por tanto, la legitimidad de plantear el proceso de expansión romana en Italia en términos de imperialismo. A partir de esta premisa, los estudios más recientes subrayan el interés de conocer la proto-historia del imperialismo romano. Sólo así se podrá entender la transformación de una ciudad-estado hegemónica en otra imperialista a partir de mediados del siglo IV, cuando la política exterior, la guerra y el uso de los recursos aliados comienzan a utilizarse por parte de Roma de forma autocrática. A punto Schiabone ha apuntado que el militarismo de la sociedad romana puede remitirse a los primeros tiempos de la ciudad en un contexto de gran inestabilidad e inseguridad, expuesta a continuos y bruscos cambios y a una permanente tensión entre pequeños grupos. La capacidad bélica era una preocupación central y permanente que, a través de distintas circunstancias históricas, se convirtió en el elemento básico de la ideología romana. Una presión externa intensa y continua durante 150 años, que en algunos momentos amenazaba la propia continuidad de la ciudad, modeló un determinado tipo de código de valores, pautas de comportamiento social e incluso estructuras políticas. Hay que sumar a todo ello las expectativas económicas derivadas de las guerras expansionistas, tanto en tierra y botín como en general, en el aumento de la riqueza en Roma. De hecho, los romanos y otros pueblos antiguos eran conscientes de la rentabilidad material de la guerra. Eso no quiere decir que las decisiones colectivas, en el Senado o en las asambleas, se tomaran por razones fundamentalmente económicas, pero cabe pensar que éstas influían en la opción individual de los implicados. De hecho, la interconexión entre problemas internos y externos en Roma es evidente y la resolución de los conflictos patricio-plebeyos, así como la neutralización de los problemas sociales en general, no se explica sin los recursos, en primer lugar la tierra, obtenidos en las sucesivas guerras. Por otra parte, la mano de obra barata representada por los esclavos prisioneros de guerra permitirá eliminar el nexum en el 326. Visto todo este conjunto de factores, se entiende mejor la cohesión social de la sociedad romana, su disciplina y solidaridad internas o la aceptación del liderazgo de la nobilitas aristocrática. El consenso social imperialista que Gava aplicaba a la época de expansión mediterránea se podría retrotraer posiblemente a la conquista de Italia. En relación con la expansión en Italia, se alude con frecuencia a una aparente divergencia en el seno de la clase dirigente romana sobre la orientación de la conquista. Según dicha tesis, ciertos sectores de la nueva nobilitas estarían directamente interesados en una política beligerante y agresiva hacia el sur promovida por intereses comerciales. La construcción de la vía apia e incluso el rechazo de la oferta de paz de Pirro se inscribirían en esta tendencia. Por el contrario, otros sectores aparecerían más interesados en una expansión hacia el norte a la búsqueda de tierra cultivable para distribuir a la plebe. Sin embargo, los enfrentamientos entre los dirigentes romanos responden en realidad a conflictos políticos por el liderazgo y no presuponen propuestas alternativas ligadas a intereses económicos distintos. Si bien podían existir individuos con intereses o propiedades en zonas determinadas, la centralidad de la tierra y el objetivo de dominio político parecen indiscutibles y asumidos por todos los participantes en la expansión. Resulta impropio, por tanto, plantear orientaciones contrapuestas que, además, atribuyen un protagonismo desproporcionado la definición de la política exterior a los intereses comerciales. Ese es un fenómeno más tardío en Roma. 8.7.3 Roma, Nueva Potencia Internacional En el Pleno Internacional, las relaciones de Roma en época arcaica se plantean fundamentalmente con Cartago y con el mundo griego de Magna Grecia. Respecto a los cartagineses, Polibio es la fuente principal para el conocimiento de los sucesivos tratados establecidos entre Roma y Cartago. El propio historiador griego pudo consultar los textos inscritos en unas tablas de bronce en el archivo de los ediles instalado en el Templo de Júpiter Capitolino. Tras el primero de finales del siglo VI, en los inicios del régimen republicano, ya citado, el autor griego comenta un segundo tratado de mediados del siglo IV y un tercero comienzo del siglo III. Es interesante el análisis de estos tratados y de sus diferencias que implican cambios estructurales en la situación de los firmantes, explicables por su evolución respectiva, en un amplio periodo de tiempo. A propósito del segundo acuerdo, según Livio, fueron los embajadores púnicos quienes acudieron a Roma para solicitar la alianza y la amistad del pueblo romano. En este segundo tratado se reconoce la hegemonía romana en el Lazio y la relación de Roma con otros pueblos fuera del Lazio. Aparece una nueva imagen de Roma con capacidad de navegar más allá del Cabo Hermoso y Mastia, en la costa africana y como potencial fundadora de ciudades en Libia y Sardenia. Esta última referencia se puede poner en relación con una noticia de Diodoro a propósito del envío por los romanos de 200 colonos a la isla hacia el 378. A ese respecto, los cartagineses podían estar interesados en evitar toda tentativa romana en sus áreas de influencia y en la práctica vetan la presencia romana en esas zonas. Frente a la concreción de diversos aspectos mercantiles y diplomáticos en el primer tratado, en el segundo se acentúa la dimensión militar. La diferencia entre uno y otro vendría dada por la devolución de Cartago en el Mediterráneo Occidental y el endurecimiento de la hegemonía sobre sus aliados. Tras este segundo tratado, tradicionalmente fechado en el 348, Polivio se refiere a un tercer pacto en época de Pirro. Frente a la amenaza de las campañas de Pirro en Sicilia, los firmantes se comprometen a ofrecerse ayuda mutua en caso necesario. Además, se mantenían todas las cláusulas de los acuerdos anteriores. Polivio, por el contrario, rechaza la existencia de otro tratado a finales del siglo IV, comentado por el historiador Filino de Agrigento en su obra sobre la Primera Guerra Púnica. El estudio de estos tratados se ve dificultado por los desajustes cronológicos entre las noticias de unos autores antiguos y otros. En cualquier caso, toda esta serie de tratados, incluidos los establecidos por Roma con Tarento, ofrece, según Musti, un cuadro coherente. El objetivo último, en su opinión, tendría a establecer un equilibrio de tipo helenístico entre Roma y Cartago en el Mediterráneo Occidental a partir de mediados del siglo IV. Se ha apuntado incluso a la existencia de un aparente entente cordial entre Roma, Cartago y Tarento a fines del siglo IV, frente a Agatocles de Siracusa. Respecto a Magna Grecia, las relaciones culturales y económicas con las ciudades de la región son muy antiguas. Como es lógico, el carácter de esta relación variará conforme avance el dominio romano. No obstante, todavía a fines del siglo IV parece que Roma concertó un tratado con Tarento que quizá reconociera la ciudad griega un área de influencia en el área jónica. La guerra de Pirro pondrá fin a esta situación. Por otra parte, la victoria romana sobre el rey Epirota provocará un mayor interés por Roma en el mundo griego. Algunos autores ya se habían hecho eco del ataque galo a comienzos del siglo, pero será en el siglo IV, a partir de su expansión hacia el sur, cuando Roma despierte la tensión del mundo helénico y comienza a aparecer más en fuentes griegas. Las derrotas de Pirro y Tarento marcarán un punto de inflexión en esa actitud. La proyección internacional de Roma se completa con la vinculación muy antigua que la ciudad mantenía con Masalia y con el inicio de relaciones con el Egipto tolemaico en 273. La vinculación con la antigua fundación Fosia es probable que tuviera una importante dimensión comercial. Por su parte, Egipto podía estar interesado en unas relaciones fluidas con Roma para garantizar con ello el suministro de hierro etrusco. También se ha apuntado al respecto un interés diplomático romano en la perspectiva de una rivalidad directa con Cartago.